Bien, vamos a empezar ese desmadre, a ver qué tal está todo esto, de qué trata, regresar y pues no sé, hacer misiones, seguir con la historia de Assassin's Creed, tratar de elevar el nivel de mi personaje y esas cosas tan bonitas, tan interesantes que hacen a este juego uno de los mejores, más o menitos, más o menitos. A ver, Ostara Sisson, recibe el equinoxio Bernal y la época de crecimiento y renacimiento con el festival de Ostara, disfruta de nuevas misiones, primavera en Ravenstor, o Raven, no sé cómo Dios lo se llame, yo ni me acuerdo en dónde dejé las misiones, en qué parte me quedé. Ya todo lo olvidé, amigos míos, se me olvidó qué pedo que estaba haciendo acá, estoy completamente en ceros. Lo malo de esto que es Assassin's Creed en Play 4 es que tarda milenios, eones en iniciar el pinche juego. Está un poquito pesado, pero lo chingón, lo chido es que, es que pues al menos por hacer el Playstation 4 se ve bastante bien. No me acordaba que me había quedado acá. Ah, no, ah, no. Ah, sí, ya. Ah, qué pendejo. Mi paloma. Paloma blanca. Modo estético. Luego no quiero entrar en modo estático, no sé por qué tengo problemas con el modo estático. Quería, ahora que lo recuerdo, sí quería entrar acá. Quería tomar el... Una pieza, ¿no? De asesino, de traje de asesino. Vamos a ver acá arriba si hay alguien, entonces me puedo subir. Parece que no hay nadie. Perfecto. Putas. Putas. No le voy a hacer nada. Putas. Putas. Tampoco le voy a hacer nada, están perros. Mi control ya no sirve. Bueno, creo que ya... Se están enfrentando contra ellos los animalitos. Espero. Olvidaba lo desesperante que suele ser el juego. Necesito una... Necesito una... Llave. Puta madre. Maldita sea. Qué pendejo. Qué pendejo. Bien. Perfecto. Todavía me acuerdo de la configuración de los controles de esa chingadera. Todavía me acuerdo de la configuración de los controles de esa chingadera. Todavía me acuerdo de la configuración de los controles de esa chingadera. Todavía me acuerdo de la configuración de los controles de esa chingadera. No me gusta cómo queda. A ver... Va de nuez. ¿Cómo iba? Todavía me acuerdo de la configuración de los controles de esa chingadera. Todavía me acuerdo de la configuración de controles de esta chingadera. De los controles. De los controles. Bueno. Ya tengo la llave, ¿verdad? Puta madre. Bueno, con que no me vea nadie más ya. Bien. Estuvo bien, creo. Chido. A ver. Es una parte de un... Traje de asesino, va a ver. Ah, capaz de... Ah, muy bien. Perfecto. L1 LR. ¡Noooo! ¿Qué pendejo? ¡Nooo! ¡Nooo! que pendejo no puedo moverme porque no tengo shit cuantos hay no mames rápido, corre, 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 ¿por qué no puedes hacer ahorita nada perfecto ok bueno sobreviví puta madre ¿por qué no le atino? no bueno está bien mi regreso a esto que Assassin's Creed me entretiene de hecho no lo extrañaba pero está padre regresar a las mecánicas ya bien conocidas del juego vamos a ver si puedo pasar con la llave que agarré hace rato bien se debieron de haber quemado ¿no? no se quemaron chinguen a su madre malditos NPCs pendejos no se quemaron malditos desgraciados qué poca madre no les pasó nada a los desgraciados hijos de perra se me olvida la configuración de control vamos a ver si encuentra su amigo muerto y boom perra perfecto a ver si si ya debieron de haber mal valido madre esos tipos que se están encendiendo ¿no? pero no chingados chale 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 No se dio cuenta, no, si se dio cuenta Que bien No se dio cuenta ¿No? Qué idiota No, idiota Me caga Que en realidad a veces Assassin's Creed Tiene errores tan pinches estúpidos Wow Eso bien Chale Mira, nada más como verme Compesar esa chingadera de forma estúpida Ya me empecé a quemar Qué poca madre A ver, qué es lo que necesitaba hacer acá Ay, ay, ay Chale Bueno, ya está Entonces no sé para qué necesitaba la llave Oh, shit No mames No, no pasó nada Chale Ya no aproveché para darle en la madre a ese güey Vientos Y ya Qué chido Soy el mejor en el sigilo Entonces ¿Qué más tenía que hacer acá? A ver Creo que ya es todo No, no tengo ni idea Pero bueno Ya completé esto Esto que era el puesto de ¿De qué? De NWOT O qué sea Vamos a ir al último lugar Sí, porque ya no hay nada más, ¿verdad? Vientos Uf Simplemente voy a Porque no me pueden hacer nada, ¿verdad? Oh, no, sí Ah, puta madre Qué bronca Y eso que no la tiné Mientras Los estoy alejando Qué pendejo Ay, cabrón Ya está Listo Ahora sí ya completé todo Perfecto Perfecto Sí Ahora sí ya Puesto de Brentwood Completado Ahí está ¡Gracias!